El libro de Abraham provino de registros antiguos escritos por Abraham, los cuales llegaron a mano de la iglesia en 1835. Antonio Le Bolo descubrió los registros y algunas momias en unas catacumbas egipcias. Al morir se lo dejó a Michael Chandler, que los exhibió en los Estados Unidos en 1835. Unos amigos de José Smith los compraron a Chandler y los entregaron al profeta, que tradujo los escritos. Algunos de esos registros se encuentran actualmente en la perla de gran precio. En el capítulo 1 se relatan las experiencias de Abraham en Ur de los Caldeos, en donde los sacerdotes sinucuos trataron de ofrecerlo como sacrificio. En el capítulo 2, Abraham relata su viaje a Canaan. El Señor se le apareció e hizo convenios con él. En el capítulo 3, Abraham relata que vio el universo y percibió la relación que existe entre los cuerpos celestes. Los capítulos 4 y 5 contienen otro relato de la creación.